Bendiciones mis amados hermanos desde acá desde la República de Colombia les habla su amigo el apóstol de la guerra Raúl Vargas que bueno poder llegar a sus hogares y ser de bendición y despertarlos para la oración de poder, para la oración de guerra espiritual despertarlos para que el Eterno bendiga sus vidas que se conecten con la paz del Todopoderoso, con la unción, con la fuerza con el poder del Espíritu Santo estamos saludando desde acá, desde la hermosa ciudad de Cúcuta estamos saludando a todos los hermanos en los diferentes rincones del mundo de Latinoamérica les damos una pero una cordial bienvenida en este momento a la oración de poder a la oración de guerra hay hermanos que nos están escuchando desde muy temprano y están llamando algunos están en sintonía, nos llaman, pero ahí están pero que bueno sería que hoy se desbordaran las llamadas en Estados Unidos puedes llamar al 213-283-5316 en Estados Unidos puedes llamar al 773-901-9835 si ustedes quieren agregarnos a YouTube pueden hacerlo a través de los teléfonos 1-773-901-9835 mis amados hermanos estamos en vivo, estamos en directo nos estamos aquí afinando, preparando para la oración de poder ya regresamos la oración es muy importante en la oración tenemos luz en la oración recibimos comunicación nuestros sensores espirituales se abren más nuestros sensores espirituales se despiertan se limpian y recibimos iluminación del cielo nos podemos conectar con el eterno con el Elohim de Abraham de Isaac de Jacob y la Ruah Jacob de siempre nos da una directriz nos da una un paso a seguir para salir de los problemas así que somos solucionadores de problemas somos solucionadores de problemas rompemos obstáculos abrimos el camino y siempre vamos adelante conquistando territorios vamos a conquistar esta semana yo necesito conquistar esta semana voy para Lima tenemos un taller poderoso de guerra espiritual en Lima y necesitamos conquistar necesitamos romper necesitamos conquistar también Argentina el mundo las naciones impartiendo el conocimiento impartiendo la unción de guerra por eso mis amados usted también necesita que el eterno le dé la victoria este mes este año victorias laborales victorias económicas conyugales usted necesita una directriz necesita que el eterno le dé una orientación para poder solucionar todos los problemas todas las circunstancias que se presentan así que vamos a orar vamos a aclamar vamos a pedir fuerza vamos a pedir rompimiento vamos a pedir milagros pero vamos a pedir milagros esto siendo conscientes de que muchos de los problemas que tenemos algunos los hemos buscado por falta de educación por falta de formación por falta de conocimiento en la palabra por eso dice el Señor mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento conocimiento de que del tiempo de las circunstancias conocimiento de la voluntad del eterno conocimiento de el conocimiento de las armas que tengo para destruir al maligno inclusive conocimiento del diablo porque MacArthur dijo entre más yo conozco al enemigo más fácil lo puedo destruir así que mis amados necesitamos conocimiento no podemos estar en una iglesia y nada más decir que Jesucristo me salvó y hablar lenguas y llevar una vida derrotada llevar una vida sin expectativa sin proyecto de vida hay que romper esos iconos negativos hay que romper esos estereotipos y tener más injerencia tener más fuerza tener más poder más injerencia en el mundo espiritual así que mis amados nos alistamos para la guerra ya regresamos recuerden mañana en el Arizona el Purina así que llámenme 213 en Estados Unidos y Canadá 213-283-5316 773-901-9835 Padre te damos muchas gracias te bendecimos te exaltamos te glorificamos te damos gracias en esta mañana gloriosa poderosa comenzando la semana conquistando tomando los días tomando el lunes el martes el miércoles tomando el jueves el viernes el sábado y el domingo Padre te bendigo tú eres poderoso glorioso soberano Padre tú eres maravilloso tú eres el único Elohim que hizo los cielos que hizo la tierra que hizo el universo me postro me humillo delante de tu presencia y adoro tu nombre bendigo el nombre que es sobre todo nombre adoro el nombre del bendito sea del santo del poderoso adoro el nombre del eterno adoro el nombre de Yeshua ajamachía gracias Padre por tu misericordia gracias por tu espíritu gracias por tu bondad gracias por tu presencia poderosa gloriosa majestuosa me refugio en tu amor en tu misericordia me refugio en tu espíritu en tu gracia en tu amor en tus promesas me refugio Señor en el nombre de Yeshua en tu espíritu y me sano me fortalezco en el nombre de Yeshua me refugio debajo de tus alas debajo de tu espíritu y ahí Señor estoy seguro ahí me fortalezco ahí me lleno de vida me lleno de fuerza bendigo tu nombre Señor en esta mañana adoro el nombre que es sobre todo nombre adoro el nombre del Santo del Poderoso del Eterno del Soberano gracias Padre por este día por tu misericordia gracias por tu amor por tu bondad doblego mi mente doblego mi corazón doblego mi alma tomo esta semana en victoria tomo este mes en victoria tomo este mes en bendición tomo este mes con la fuerza con la virtud de tu espíritu con la fortaleza de tu espíritu santo bendigo tu nombre adoro tu nombre exalto el nombre que es sobre todo nombre bendigo tu nombre Señor me elevo Señor a la luz busco tu luz busco tu rostro busco tu presencia en esta mañana con sinceridad con amor con un espíritu sincero con un espíritu verdadero te alabo te bendigo te exalto el hombre es malo el hombre es perverso pero tu eres bueno y tu eres fiel el hombre es perverso orgulloso y soberbio pero tu eres tu eres bueno tu eres fiel tu eres bendito tu eres eterno tu eres soberano tu eres el santo de Israel el Elohim de Abraham de Isaac de Jacob eres el Elohai el que da la vida el que da la fuerza el que da la fortaleza bendigo tu nombre Padre exalto tu nombre adoro tu nombre en esta mañana adoro tu nombre en esta mañana Señor gracias Padre por tu misericordia gracias por tu amor por tu bondad gracias por tu infinita presencia gracias Padre porque eres bueno poderoso majestoso tu suples tu suples tu das la bendición tu suples el hombre falla el hombre es malo el hombre es egoísta pero tu suples tu abre los cielos tu derramas tu tocas tu bendices aquí estoy aquí estoy mi Padre aquí estoy mi Padre amado aquí estoy mi Padre querido aquí estoy Padre celestial conquistando la semana no me confío en mi propia fuerza no me confío en mis propios pasos me confío en ti en tu espíritu en tu gracia en tu amor me confío en tu infinita misericordia dame tu fuerza dame tu fuerza dame tu fortaleza dame tu gracia dame tu amor dame tu misericordia bendigo tu nombre Padre amado bendigo tu nombre lo hay eterno soberano rey poderoso glorioso majestuoso es una semana de desafíos es un mes de desafío pero es un mes poderoso porque lleva Señor el nombre el nombre tuyo Alep Dalet Remes lleva el nombre de Adonai de Dawi lleva el nombre de la Roja Codesa Adar te bendigo Padre te exalto Padre bendigo tu nombre me levanto en fuerza me levanto en fuerza en victoria me levanto en bendición eres eterno eres soberano eres glorioso majestuoso poderoso Padre en el nombre de Yeshua conquisto Señor esta semana conquisto Señor esta semana declaro victoria declaro salud declaro restauración me humillo me postro busco tu presencia busco tu ayuda busco tu unción busco la unción de tu Ruaja Codes busco la unción de tu Espíritu Santo bendigo tu nombre Padre adoro el nombre bendigo el nombre exaltado exaltado glorioso poderoso majestuoso exaltado es tu nombre Señor amado bendigo tu nombre me sano me limpio me purifico me purifico en tu presencia me purifico me purifico en tu presencia me purifico y me refugio en tu Espíritu en tu gracia me purifico en el Espíritu me refugio en ti Señor me refugio en ti Padre en ti me refugio tu eres la roca tu eres la fuerza tu eres el aliento tu eres el que me da vida el que me da fuerza peleo lucho y gano las batallas contigo la pobreza la miseria el encierro la limitación todas las fuerzas del mal todas las fuerzas del diablo las retiro y las pongo bajo mis pies Elohai dame fuerza dame valentía dame fortaleza Elohai unge mi vida unge mi espíritu unge mi alma Elohai unge mi corazón ungeme en esta mañana Padre eterno Padre amado Padre querido dame aceite nuevo sana los temores los complejos las limitaciones santifica santifica purifica purifica limpia mi corazón y mi vida limpia me con tu espíritu santo gracias Padre por lo que estás haciendo en casa de salvación por las almas por las vidas que has rescatado por mis hermanos que has alcanzado gracias limpialos sánalos derrama tu unción sobre ellos despiértalos levántalos sácalos del sueño de la limitación del chantaje limpialos limpia su espíritu limpia su alma limpia su corazón purifica sus familias sana su hogar sánalos levántalos restáuralos úngelos con la fuerza de tu espíritu con la presencia de tu espíritu Padre yo te bendigo yo te amo yo te exalto Padre amado bendigo tu nombre adoro tu nombre exalto tu nombre Elohim grande Elohim fuerte Elohim poderoso exalto tu nombre te amo te alabo te engrandezco te bendigo Elohim 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 grande Elohim grande Elohim poderoso bendito glorioso majestuoso gracias Padre por tu misericordia gracias Padre por tu amor por tu bondad gracias Padre por tu poder te bendigo Señor bendigo esta casa bendigo a mis hermanos bendigo esta casa paredes ladrillos unge toca guarda protege cuida bendice Padre mío unge Padre mío unge con tu espíritu Santo derrama aceite en los aires convence de pecado de juicio arranca la fornicación el adulterio lo malo lo inmundo lo sucio limpia y purifica esta casa Señor limpianos con tu presencia limpianos con tu presencia muévete en este lugar Elohim de Abraham de Isaac de Jacob muévete en este lugar poderosamente bendigo Señor mi familia mis hijos bendigo Señor en el nombre de Yeshua la casa el hogar extiende tu brazo poderoso extiende tu brazo glorioso extiende tu brazo de salvación extiende tu brazo de misericordia rescata sana limpia purifica desarraiga el pecado que le da lugar al diablo el diablo entra por la puerta que es el pecado y esclaviza y tiene legalidad en el nombre de Yeshua aborrecemos el pecado la maldad la iniquidad la mentira aborrecemos lo malo lo inmundo lo sucio aborrecemos Señor lo que no te agrada aborrecemos Señor lo sucio lo inmundo Padre yo te alabo en esta mañana Padre yo te bendigo en esta mañana te exalto adoro tu nombre adoro tu gracia tu amor tu misericordia Padre no permitas que el diablo se enseñore de mi vida limpia mata destruye precluye arranca destruye toda obra toda fortaleza todo espíritu todo todo poder de las tinieblas y gracias Señor de los cielos gracias mi Padre honra mis palabras honra mis palabras mis acciones mis pensamientos honra y purifica santifica limpia sana restaura bendice bendice Padre de los cielos derrama tu espíritu derrama tu gloria derrama tu poder derrama tu presencia Espíritu Santo te sirvo a ti Señor la reforma el nombre la verdad la HEMET no le sirvo a ningún hombre no le agrado a ningún hombre te agrada a ti Señor te agrado a ti Señor rompe establece establece el apostolado en las naciones establece el apostolado en India en África establece el apostolado en América Latina en Centroamérica en el mundo en las naciones abre España abre Italia Espíritu divino unge mis pies mis manos unge mis pies mis manos unge mis pies mis manos levántame con tu gracia con tu amor levántame levántame con tu misericordia Padre amado Padre bendito Padre adorado unge mi alma y mi corazón ungeme tócame levántame restáurame ungeme envuélveme en fe envuélveme en fe envuélveme en fe envuélveme Señor en el fuego en la presencia envuélveme en la unción de poder en la unción de tu espíritu envuélveme Señor debajo de tus alas en sabiduría en entendimiento en revelación oh en el nombre de Yeshua Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla sana los enfermos restaura los hogares restaura las vidas al que sufre injustamente tócalo abrázalo úngelo con tu Espíritu Santo oramos Señor por Cuba los que son perseguidos los que son oprimidos oramos Señor por los países opresores que no guardan la democracia sino que encierran matan desaparecen destierran encarcelan Señor oramos por toda la injusticia que hay en el mundo en el planeta oro de todo corazón clamo de todo corazón Señor para que metas tu mano y toda fortaleza toda injusticia sea quitada de la tierra oro por un cambio oro Señor en el nombre de Yeshua oro clamo gimo reprendo reviento destruyo los poderes antagónicos los espíritus satánicos los espíritus del diablo los reviento los revierto los quemo los aplasto espíritus espíritus santo fluye espíritus santo alcanza toca sana espíritu divino extiende tu mano y levanta toca Colombia toca mi patria toca mi país ridiculiza toda decisión estúpida del presidente mete tu mano le ato los demonios le amarro le ato los someto toda mentira engaño falsedad toda entrega que le esté haciendo le esté haciendo al país sea cortada sea destruida sea defaratada mete tu mano padre y destruye las destruye toda 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 ola todo espíritu del diablo que ha derramado sangre en Colombia mete tu mano padre estirpa mete destruye defarata toda la inmundicia toda la suciedad que hay en este país toda la metástasis metástasis todo el crimen canceroso que haya en el país en el nombre de Yeshúa retíralo padre amado abacados yahweh de los ejércitos mete tu mano en Colombia mete tu mano en Bogotá mete tu mano en el congreso arranca la lesbiana las prostitutas arranca los pederastras homosexuales enfermos ladrones hechiceros que hay en el congreso que haya en el senado arranca señor de este país todo espíritu del diablo todo espíritu sucio mete tu mano señor en Colombia mete tu mano señor cubre sana restaura pido clamo gimo son muchos los pecados son muchos los pecados y tu iglesia está dormida tu iglesia está pensando en otras cosas en el nombre de yeshua te lo clamo te lo pido te lo imploro en el nombre de yeshua padre que la verdad prevalezca que la justicia prevalezca quitanos señor este presidente camaleónico y coloca señor uno conforme al corazón tuyo perdónanos por haber confiado en el perdona señor al pueblo por haber confiado en este presidente señor del universo pido perdón por los pecados de idolatría de hechicería de crimen pido perdón por los pecados que se han cometido en Colombia a justicia mete tu mano sana la tierra limpia la tierra mete tu mano en ese proceso de paz si es verdadero déjalo si no quítalo confúndelo confunde señor las esferas del crimen confunde señor los cancilleres los brigadieres antagónicos del diablo que quieren apoderarse del país en el nombre de yeshua jamachía que el nombre tuyo sea exaltado bendigo a Colombia bendigo las tribus que están dispersas bendigo a Colombia señor oro clamo por Colombia gimo por Colombia clamo por Colombia clamo por Colombia gimo por Colombia te lo pido te lo clamo te lo imploro gimo por Colombia padre mío padre santo gimo clamo extiende tu mano de poder extiende tu brazo de amor oro por mi patria oro por mi nación oro por Colombia en el nombre de yeshua o en el nombre de yeshua jamachía gracias gracias padre por tu amor gracias padre por tu misericordia gracias padre por tu poder en el nombre de yeshua gracias señor del universo gracias señor gracias gracias padre gracias señor oh padre gracias señor gracias padre gracias por tu misericordia gracias padre gracias señor señor del universo gracias señor gracias señor amado bendigo tu nombre padre extiende tu mano dame paciencia dame sabiduría dame entendimiento dame luz dame revelación en el nombre de yeshua jamachía padre gracias señor del universo extiende tu brazo de poder extiende tu brazo de misericordia en colombia en colombia abraza colombia toca colombia sana colombia levanta colombia con tu espíritu levanta colombia con tu mano poderosa levanta colombia con tu mano gloriosa bendito santo poderoso eterno soberano bendigo bendigo tu nombre señor gracias padre por tu poder gracias padre por tu espíritu gracias padre eres grande poderoso oro por mi país oro por mi nación oro por mi ciudad azoto destruyo maldigo brujería hechicería santería espiritismo guerrilla paramilitarismo seco la muerte ato la muerte ato al diablo ato a satán ato la fuerza la fuerza de las tinieblas en el nombre de yeshua extiende tu mano señor extiende tu mano de poder extiende tu brazo de misericordia extiende tu brazo de amor padre en el nombre de yeshua gracias padre gracias señor en el nombre de yeshua jamachia gracias padre en el nombre de yeshua en el nombre de yeshua gracias señor aleluya gracias padre gracias padre tu eres bueno y poderoso eres grande y majestuoso eres grande y glorioso tu tocas tu sanas tu metes la mano tu restauras tu bendices unge espíritu santo maldigo al diablo los espíritus bajos los espíritus sucios señor del universo opera en colombia bendice mi patria mi nación mi ciudad bendice mi patria mi nación mi ciudad bendice mi patria en el nombre de yeshua extiende tu brazo en la zona de frontera toca las almas toca israel toca a los hijos de israel que están dispersos derrama la unción de guerra derrama una unción de guerra rompe destruye sacude 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 el infierno tumbo a satán en esta mañana me pongo la espada el escudo me tomo el yelmo de la salvación la coraza de justicia tomo el yelmo de la salvación tomo el apresto tomo los zapatos tomo las sandalias me revisto como guerrero me revisto como guerrero y me levanto contra toda fuerza del diablo me levanto contra satán contra su hueste contra su mentira contra su engaño destruyo defarato su artillería satán te maldigo te seco te destruyo con la sangre del cordero te hago pedazos en este día te hago pedazos en esta mañana te hago pedazos en este mes destruyo tus imperios destruyo tus operaciones ato maldigo quito todo derecho legal quito todo derecho legal retiro la muerte retiro la ruina el desánimo el cansancio la incredulidad la pereza la rebeldía la desobediencia la mala crianza la mala educación el subdesarrollo el sueño en el nombre de Yeshua corto destruyo maldigo desarraigo el poder satánico el poder del diablo el poder demoniaco el poder infernal el poder del demonio arranco destruyo maldigo seco toda artillería todo espíritu toda fuerza todo poder de las tinieblas lo desarraigo lo destruyo desarraigo toda fuerza del diablo me pongo el escudo el escudo la coraza de justicia corto diablos corto demonios te maldigo satanás te destruyo diablo te veo en el infierno quemado destruido con tus demonios tu futuro es un futuro negativo te maldigo te despotrico te quemo te ridiculizo te arranco te destruyo te azoto te castigo te maldigo te seco te arranco y por donde quiera que vaya te destruyo te desarraigo ato tus demonios en los niños en los jóvenes en los adultos en los ancianos donde vaya destruyo tus operaciones destruyo tus planes destruyo tus maquinaciones en los políticos en los políticos en los religiosos en las altas esferas diablo inmundo has pensado que políticamente puedes dominar al mundo que puedes dominar al mundo desde el poder político hacia la iglesia porque encuentra gente sencilla ingenua en el nombre de Yeshua te maldigo te seco todos tus espíritus tus diablos tus demonios todos los brigadieres del infierno los cortos los maldigo los de pedazo les pongo mi ángel a Miguel a Rafael a Uriel a Gabriel el Tis Baja los carros los carros los carros la artillería del cielo azotando golpeando destruyendo defaratando arrasando toda fuerza todo poder todo espíritu toda fortaleza que tú has levantado Satanás contra mi alma todas las personas que has puesto en contra mía a mirarme errores a juzgarme a cuestionarme por cualquier cosa las ato las amarro someto al diablo someto a Satan someto al demonio someto al espíritu inmundo someto al espíritu sucio maldigo seco destruyo quemo desarraigo tumbo toda fortaleza tumbo todo poder tumbo toda fuerza del diablo tumbo toda fuerza satánica tumbo toda fuerza del diablo tumbo toda fortaleza tumbo todo diablo tumbo todo demonio tumbo todo espíritu inmundo tumbo todo espíritu sucio tumbo todo poder del diablo desarraigo quemo destruyo maldigo desarraigo tumbo maldigo destruyo desarraigo 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 las fuerzas destruyo destruyo las operaciones destruyo toda fortaleza destruyo toda fortaleza todo espíritu malo todo espíritu sucio todo espíritu del diablo lo quemo lo arranco lo destruyo satán en el nombre en el nombre de jesúa te retiro de mi casa de mis hijos de mi cuerpo de mi alma de mi mente de mi espíritu de mi alma te retiro de mi mente te retiro de mi casa de mis hijos de mi familia te corto te maldigo te seco pongo tus demonios tus espíritus bajo de mis pies en el nombre de jesúa por el norte por el sur por el oriente hago estragos quemo destruyo espíritus de muerte espíritus de brujería espíritus de hechicería espíritus de muerte espíritus sucio espíritus inmundo espíritus de cobardía lo ato lo quemo lo destruyo lo maldigo en el nombre de jesúa jamachía hecho fuera el espíritu inmundo hecho fuera el espíritu sucio hecho fuera el espíritu que se mueve en los aires belsebú hasta aró todo espíritu de impureza todo espíritu sucio todo espíritu inmundo lo desarraigo lo destruyo lo mando a los infiernos lo quemo lo mando a los abismos en el nombre de jesúa ahora mismo satán ahora mismo satán toda podredumbre todo diablo todo espíritu todo demonio que tú has enviado contra este lugar lo reviento lo castigo lo quemo lo mando a los infiernos en el nombre de jesúa te quemo te quemo diablo quemo brujos quemo hechiceros conjuros sangre muerte dolor enfermedad destruyo en el nombre de jesúa tus operaciones en el nombre de jesúa en el norte en europa en el sur en latinoamérica en asia en eeuu corto maldigo tus operaciones diablo en el nombre de jesúa todo derecho legal toda fuerza que está gravitando principados potestades gobernadores espíritus huestes las corto las destruyo las arranco limpio los aires limpio los aires limpio los aires tumbo diablos tumbo demonios en américa latina en europa en asia en japón en china principados de guerra principados de terrorismo principados de muerte principados de potestad inmundos de guerra de muerte de secuestro de dolor de luto de sangre destruyo el terrorismo destruyo el terrorismo de isis destruyo el espíritu comunista el espíritu ateísta maoísta leninista estalinista destruyo defarato quemo todo espíritu ateo todo régimen ateo todo espíritu ateo todo espíritu del diablo todo espíritu capitalista consumista avasalló avasallador consumidor explotador en el nombre de yeshua arremeto quemo destruyo arremeto quemo destruyo arremeto quemo destruyo quemo arremeto quemo el infierno destruyo con la espada de miguel con ángeles con el soplo de la boca del espíritu en fuego quemo quemo en fuego quemo quemo destrozo espíritus inmundos en este momento planes diabólicos en el mes de Adar los tumbo al piso ato la influencia de la luna ato la influencia de la luna ato la influencia de la luna de la luna creciente menguante llena tumbo diablos tumbo espíritus tumbo ventanas tumbo puertas tumbo demonios cierro las puertas del diablo y abro las puertas de la bendición abro puertas en Cúcuta abro puertas en Cúcuta abro puertas en Cúcuta para que entre la unción 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 para que fluya la unción me doblego me postro me humillo así me quedé solo Padre, muero en mi ley, muero peleando, muero Señor batallando, diciendo la verdad, sin comprarme, sin venderme, oh Espíritu Santo, toca, Espíritu Santo, unge el pacto, toca el pacto, unge las ofrendas, unge las ofrendas, reviento diablos, reviento demonios, honra el ministerio, honra la unción, honra la unción que has depositado, honra la unción que has depositado, honra la unción que has depositado, Espíritu Santo, sigue tocando, sigue abriendo brecha, sigue tocando, sigue sanando, sigue liberando, Espíritu Divino, unge mi cabeza, mis manos, mis pies, mi boca, unge mi vida, unge mis nietos, mi familia, unge Señor a mi esposa, a mis hijos, unge Padre, toda maldición, toda maldición familiar, toda maldición familiar la corto, corto toda maldición, lesbianismo, espiritismo, inmoralidad, divorcio, aborto, fornicación, toda maldición, toda maldición familiar, la corto, la destruyo, la mando a los infiernos, abacados, desato, desato, Señor, la familia, desato, Señor, la familia, desato, Señor, la familia, opera, Padre, doblego rodilla, doblego rodilla, me postro, me humillo, clamo, gimo, Señor, rompo, destruyo el infierno, le hago daño al infierno en esta mañana, tumbo potestades, tumbo diablos, tumbo espíritus, despierto a tu pueblo, despierto a los guerreros, despierto a tu pueblo, con una unción regia, con una unción genuina, revienta a los hechiceros, los brujos, revienta el pecado, la fornicación, redargulle, acusa, despierta, despierta, despierta a tu pueblo, despierta a tu pueblo, Señor, despierta a tu pueblo con fuego, despierta a tu fuego con el chofar divino. despierta a tu pueblo, Señor, sácalo de las cobijas, de la religión, del sueño espiritual, de los escudos, desato a tu pueblo, soplas, Espíritu Santo, toca, Señor, a Venezuela, alcanza a Venezuela, alcanza a Chile, a Perú, alcanza a Uruguay, a Paraguay, rompe las cadenas, avergüenza al diablo, sana a los enfermos, toca en Buenos Aires a los enfermos, paralíticos, locos, hechiceros, toca las almas, toca las vidas, sácalos de la ignorancia, que vengan a ti, Padre, que el mundo venga a ti, que los gentiles vengan a ti, que Efraín se ha levantado, se ha despertado, que Efraín regrese a casa, las diez tribus dispersas, oh, que están gentilizadas, que se volvieron Goyen, Padre, tócalas, úngelas, llámalas, al sonido del chofar, al sonido del chofar, al sonido del chofar, al sonido del chofar. Gracias, Padre, toque en China, toque en Japón, toque en China, toque en Japón, toque en Argentina, Padre mío, rompe, destruye, defarata, defarata hoy, defarata mañana, defarata en el futuro, sigue, 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 que esta oración quede gravitando en el tiempo, en el espacio, en la atmósfera, en los agujeros negros, esta oración se meta, es succionada, pase a otras dimensiones, pase a otros niveles, pase a otros niveles, y revienta, destruya, defarata, haga terremoto, hecatombe, tsunami, y destruya los reinos del diablo, ahora, 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 en el nombre de Yeshua, Espíritu Santo, toca las almas, toca las vidas, quita, Señor, a los gobernantes tiranos, bendice la Habana, bendice Cuba, bendice Cuba, Señor, quita la opresión, quita, Señor, el dolor, la enfermedad, la muerte, azota, Señor, los gobiernos políticos, paganos, tiranos, azota, Señor, los gobernantes homosexuales, prostitutas, lesbianas, azota, 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 oh, demuestra tu gloria y tu poder en Cuba, Señor, humilla al diablo, azota al diablo, azota al demonio, azota al diablo, azota al demonio, Espíritu Santo, alcanza, toca, levanta, Señor, levanta, Señor, el pueblo cubano, tumba al malo, tumba al perverso, tumba el hambre, la escasez, toca al pueblo, toca al miserable, quita la brujería, la hechicería, te maldigo, Changoye, Mayá, Orizaoco, te maldigo, Urumila, te maldigo, te seco, para mí son demonios, así de sencillo, para mí son demonios ustedes, los ato, los arranco, destruyo, destruyo el demonio de alta gracia, destruyo diablos, hechiceros, muerte, dolor, enfermedad, idolatría, hechicería en Cuba, fuera, en el nombre de Yeshua, explota todo poder del diablo en Cuba, extiende tu mano, Señor, mira a los niños, mira a los jóvenes, mira a los jóvenes, úngelos, tócalos, levántalos, levántalos, quita al malo, quita al malo, tumba al malo, el malo se va a ir pronto, el malo se va a ir pronto, se van, se van, porque no son eternos, se van, se van, oh, los más robustos llegan a los 70, nada es eterno en la vida, tumba al malo, tumba, quema, mete tu espada, Yahweh, llegó el tiempo de Cuba, llegó el tiempo de Cuba, llegó el tiempo, llegó el tiempo en que muere el dictador, el malo, el perverso, el sucio, satán, te vas de Cuba, padre, toca Cuba, unge Cuba, que la justicia, que el amor, que la misericordia, reina en Cuba, Señor, haba padre, haba cadós, oro por todos los presos de la revolución, oro, Señor, por todos los presos injustos en Venezuela, en Cuba, en cualquier cárcel, en cualquier país, tócalos, abrázalos, visítalos, doy orden de jubileo, doy orden de jubileo, doy orden de jubileo, la gloria es tuya, no mía, ahora, Espíritu Santo, ahora, glorificate, padre, opera, Señor, toca, Señor, sana la tierra, levanta, restaura, toca, sana la tierra, mi padre, sana Cuba, sana Cuba, sana Cuba, sana Cuba, sana Cuba, sana Cuba, vamos, 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 no se me duerma ninguno, vamos, en el nombre de Yeshua, sana Cuba, Señor, a ramacatalama, y ramacatalama, los ángeles se mueven con mi boca, los ángeles se mueven con mi boca, destruyo hechiceros, destruyo brujos, destruyo satanistas, destruyo espiritistas, quemo, arranco, destruyo, diablo, demonios, oh toda legión africana, todo espíritu afrocubano, todo santero, espiritista, babalao, hechicero, en el, en el aire, explota, 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 explota con el fuego, explota con la unción, explota con el fuego, explota con la unción, explota en el nombre de Yeshua, explota en el nombre de Yeshua, arremeto, destruyo, en el nombre de Yeshua, Padre cubo, cubro, y bendigo Cuba, sana a los enfermos, levanta al paralítico, abre los ojos del ciego, abre los oídos, encarcela, tumba, esos diablos que están entronados, esos nefelín que están entronados ahí, Señor, los maldigo, los quemo, los destruyo con la palabra, caen así como cayó, el muro de Berlín, así como cayó, Señor, la perestroica, así como han caído imperios, Roma, Babilonia, Nabucodonosor, lo pusiste humillado a comer hierba, humilla a los poderosos, humilla a los soberbios, y que el justo, Señor, se levante, abre puertas, Señor, anda a la vacata, la vacata, la macata, 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 la macata. Anda, abre puerta Padre, abre puerta Señor, abre puerta en México, extiende tu mano a Honduras, extiende tu mano a San Salvador, extiende tu brazo de poder en México, extiende tu brazo de amor en Estados Unidos, en Arizona, extiende tu mano en Nueva York, Padre tú no me has dejado, Padre tú no me has abandonado, oh como en el libro de Esther, tu voz no se oyó por ningún lado, ni tu nombre se mencionó y tú estabas más cerca de tu pueblo y lo libraste de un holocausto, Señor, tengo fe que estás conmigo, tengo fe que estás conmigo, así me den la espalda, así dejen de ofrendar, así Señor, Satanás, se les mete en el corazón, Señor, tú no me dejas, y tú levantas ofrendadores nuevos, pactadores nuevos, hombres de unción, hombres y mujeres que depositan, que se transforman en columnas financieras de este ministerio, Señor, Señor destrozo, maldigo, paralizo, las lenguas, las manos, los pies de los que me quieren matar, destruir, robar, paralizo, humillo, paralizo, humillo la lengua de aquel que se levanta contra mí, hacia el norte, Padre, bendice España, bendice Italia, bendice Roma, bendice, bendice Rusia, extiende tu mano hacia el mundo, extiende tu mano hacia el mundo, danos un espíritu de clamor, danos un espíritu de oración, danos un espíritu de intercesión, clamo, gimo, me dotaste, me llamaste, me ungiste para esto, tumbo a Satán, tumbo en Japón, todo espíritu nipón, todo espíritu maldarín chino, todo espíritu mongol, tumbo los demonios de Jafé, tumbo los demonios, en el nombre de Yeshua que quieren destruir a Chen, tumbo, 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 destruyo el espíritu de Taret, de Tubal, tumbo, toda la magia, toda la hechicería, tumbo en el nombre de Yeshua, toda hechicería, todo brujo, todo diablo, todo demonio, tumbo el espíritu de Can, tumbo, en el nombre de Yeshua, diablos, espíritus, demonios, en las naciones, los actos, los maldigo, Mateo 18, 18, todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo, en el nombre de Yeshua, oro, clamo, gimo, por el mundo, por las naciones, Padre, aún no mandas, aún no mandes tus juicios, Dios, ten piedad, ten misericordia, mira que planeta tan lindo, hermoso, que tú creaste, sánalo, restáuralo, restáuralo, Señor, arranca el espíritu homosexual, el espíritu del lesbianismo, toca a los homosexuales que caigan a tus pies, convertidos, que venga la oleada del espíritu y toque lesbianas, toque homosexuales, toque prostitutas, toque ladrones, toque hechiceros, convierta mafiosos, narcotraficantes, en el nombre de Yeshua, alcanza, Padre, toca, alcanza, Padre, toca, vamos, 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 cámbiame la música, cámbiame la música, vamos, 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 estamos en guerra, estamos en guerra, estamos en guerra, en el nombre de Yeshua, unge el planeta, Padre, unjo el planeta, oro, por la tierra, por Erez, oro por Israel, oro por Israel, oro por Israel, parece que no escuchó, oro por Israel, 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 oro, bendigo Israel, el político y el que está disperso, oro por el mundo, oro por las naciones, oro por las cuevas, por las montañas, por los valles, por los ríos, por las islas, oro por Israel, 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 oro En turno me preparo, me unjo, me cubro con la gracia, con señales, con prodigios, con milagros, con señales. Padre, extiende tu mano al epiléctico, al loco, al esquizofrénico, al lunático. Reprendo la luna, reprendo la epilepsia, reprendo la epilepsia, reprendo la epilepsia, reprendo la epilepsia. Maldigo la epilepsia, maldigo la locura, maldigo la parálisis, maldigo el cáncer, maldigo la muerte en el nombre de Yeshua. Te maldigo, 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 epilepsia. Te maldigo, te maldigo, te maldigo, te maldigo, te maldigo, te maldigo, te seco, te seco, te seco, te seco, parálisis. Te seco, te seco, te seco brujería, hechicería, tumbo decretos, tumbo decretos, desato al justo, desato, 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 desato al justo, desato, desato, desato el que está oprimido en este instante, no mañana, no ayer, hoy, 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 hoy que me está escuchando, te desato, te desato, te desato, te desato, te desato, te echo fuera esos parásitos, fuera, gracias Padre, tócalos, tócalos Padre, la unción se extienda, la unción se mueva, no es en vano, no es en vano, no es en vano Padre, tumba a los malos, tumba a los malos, tumba a los gobiernos perversos, tumba a los gobiernos tiranos, tumba a los malos, limpia nuestro congreso, que es una porquería, limpia nuestro congreso, de ladrones, de hechiceros, de corruptos, de malos, de mafiosos, limpia nuestra presidencia de homosexuales, de autoridades pedofilas, pederastras, lesbianas, homosexuales, limpia nuestro gobierno Padre, mete tu mano en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Señor, gracias, 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 ven Espíritu Santo, sana mi alma, sana mi vida, ven Espíritu Santo, dame una unción nueva, una unción fresca, hay un pueblo que oye pero no llama, hay un pueblo que como, como Débora cuando salió a la guerra, se quedaron mirando nada más, y moviendo la cabeza, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, como Débora, como Toniel, como Jectet, sigo adelante, como Samuel, sigo adelante, dame la fuerza de Sansón, mas no su vida moral, dame la inteligencia, dame la inteligencia, de Salomón, mas no quiero imitarlo, en su vida moral, dame la integridad de Daniel, la integridad de José, límpiame, purifícame, dame, 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 la fuerza del apóstol Chaulo, Pablo, punge, punge, toca, avergüenza a los pastores malos, quita a los pastores malos y perversos, y coloca, Señor, pastores verdaderos, toda planta que mi Padre no plantó, será quitada y desarraigada. Sí, 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 ven, 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 ven Pueden haber muchos vasos y de mejor calidad que yo, pero ten piedad, úsame, 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 no me dejes tirado, úsame, levántalo más vil, me amaste cuando era una porquería, ahora mucho más. Suéltalo, suéltalo, toda conspiración del diablo, financieramente en las finanzas, es quemada, destruida, todo decreto es quemado en el nombre de Yeshua. Imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrará yo, humilla la soberbia del malo. Humilla la soberbia del malo, humilla la soberbia. Todo espíritu que se ha levantado contra mí, le ato la lengua, las manos, los pies, la boca, lo paralizo. Pongo ángeles que lo persigan y lo azoten en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. 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 Tuvo un poder exterminador contra todas las plagas que hay en el mundo, en las naciones Yo te bendigo con la paz del eterno Yo te invito a respaldar mi ministerio que es genuino, verdadero Un ministerio profético, de guerra, donde no se habla mucho Sino que se hace más Se ora, se intercede Tu sabes que hoy en día los predicadores quieren es agradar a la gente y adularla nada más Y después le sacan la ofrenda Y tenemos las iglesias superficiales Débiles, insignificantes en la unción Llenas de levadura Porque no hay consistencia, sinceridad Faltan profetas que restauren los altares como Elías Por eso te invito a que me apoyes Si lo quieres hacer, si no lo quieres hacer De igual manera te bendigo Pero Todos los que aman proféticamente este ministerio Los bendigo Los bendigo Con la paz del eterno Recuerda Que tenemos la Torah Que tenemos la Torah Traducida al español En 54 estudios En 54 estudios Es que cuando se siembra en buena tierra Vienen buenas cosechas Sigue adelante Sigue guerreando La vida sigue Y el mañana Será mejor Chalón Chalón Príncipe de paz Príncipe de paz Aleluya Cordero de Dios Aleluya Cuando se abandonan Al Hijo de Dios De Dios Al Hijo